¿Qué es el sistema de transmisiones de emergencia anunciando el inicio de la depuración anual? Sancionada por el gobierno, se autoriza el uso de armas de clase 4 e inferiores durante la depuración. Se restringen las armas de otra clase. A los funcionarios gubernamentales de rango 10 se les otorga inmunidad y no deben ser agredidos. Al sonar la sirena, todo y cualquier delito, incluido el asesinato, será legal durante 12 horas continuas. Los servicios policiales de bomberos y médicos de emergencia no estarán disponibles hasta mañana a las 7 am. Al concluir la depuración, benditos sean los nuevos padres de la patria y nuestro país. Una nación renacida. Que Dios esté con ustedes. Gracias por ver el video.